Gracias a Dios, gracias a Dios lo importante es el resultado, lo importante es comenzar bien el torneo. Se platicó así, de que tenía que ser así, comenzar bien. Se viene difícil, siempre es difícil para maratón, pero vamos a ir partido a partido y bueno, ojalá que sigamos con este mismo ritmo de triunfos y de goles para poder seguir aportando al equipo. ¿El grupo sigue fuerte, sigue unido? Sí, fuerte, fuerte, se habló desde antes, el poder estar fuerte, el poder estar unido, el poder afrontar el campeonato con la responsabilidad que esto conlleva, entonces todos estamos bien. Sí, gracias a Dios que me dio la oportunidad el directivo y me tocó anotar. Un remate de cabeza. Sí, gracias, como le digo, gracias a Dios que mi compañera me buscó y no salteaba, pero lo importante es que la metí. Y así se va ganando esa confianza. Lo más importante, como yo digo, yo no espero ser titular, nada, lo más importante, unos 15, 20 minutos, un poquito se demuestra. Sí, ese era el objetivo de nosotros, venir a empezar ese torneo ganando, porque es importante para nosotros comenzar ganando, porque venimos de un golpe duro que nos eliminaron, entonces nosotros venimos ahorita con todo, primeramente Dios. Y termina anotando también. Termino anotando y gracias a mis compañeros y gracias a Dios. Próximo juego contra Villafil. Contra Villafil, otro equipo duro. Hoy nosotros no pensamos en perder, ganar y ganar, solo ganar. Sí, es un deber por la calidad de compañeros que hay, la calidad de jugadores, pero tenemos que ser más contundentes y cambiar ciertas actitudes que no dejan al equipo poder campeonizar. Este es un torneo corto, 11 partidos y luego los partidos directos. Sí, pero donde, si somos, si menospreciamos a los rivales del grupo, nos puede pasar factura en las instancias finales, entonces creo que desde el inicio se tiene que mostrar una actitud ganadora para ir paso a paso firme. Ahora pensar en Villafil. Sí, toca, próximo sábado. Hay que olvidar el pasado y tratar de, de, de cómo se llama, de buscar nuevos horizontes, que es tratar de buscar el campeonato. Sí, comenzamos con un triunfo, pero con un equipo nuevo, un equipo débil, Carlos. No, no creas que estoy muy contento, ¿verdad? Porque donde se demuestra realmente que uno tiene los corajes ya son con los equipos grandes acá. Por cierto, este próximo juego es contra Villafil. Así es, vamos a jugar contra el equipo Villafil, que pienso yo pues que, que tenía que ser el equipo campeón. Eh, hubo unas cosas ahí un poco raras que no, a mí no me convence mucho el, 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 el gane de San Juan. Pienso yo que Villafil era el justo merecedor de este campeonato. Hay un nuevo formato ahora, se formaron dos grupos. Así es, eh, torneo corto, son once juegos y, eh, estamos pues a la expectativa de, de ver, y ver estos jugadores realmente y sacan, sacan los, los testículos, los huevos. Porque en el campeonato pasado no, no, no me convencieron. Vienen caminando mucho en puntillas. Y aquí es Liga de Veteranos. Y créanme que la Liga de Veteranos, muchos jugadores de Liga Nacional, piensan que, que aquí es de venir a caminar así en, 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 en puntillas. Y, y da gracia un poco esto, pero, pero es la verdad pues, eh, aquí han venido muchos jugadores, eh, que creen que aquí van a venir a, a triunfar en, en un par de partidos. Y están un año todavía aquí, Carlos, y no dan resultado. Entonces, pues, eh, vamos a tratar nosotros, Carlos, de, de meterles en la cabeza realmente, que, que, que aquí es, eh, ya no es Liga Nacional, aquí es otro, otro, otro tipo de fútbol, un poco más, eh, recio, aunque no lo crean. Y, ver, pues, que nos espera para terminar este año, que, si nos gustaría de todo corazón, Carlos, eh, terminar, eh, quedando campeón, ¿verdad? Para que nos podamos ir tranquilos en, en Navidad. Yo a estos muchachos les dije que, que les iba, pues, eh, ayudar en algo ahí, ¿verdad? Si quedamos campeones, pero parece que, como te digo, Carlos, no tienen, no tienen el, el, el cerebro conectado en los partidos. Claro, sí, bueno.